El Ministerio de Salud dio a conocer el semáforo COVID y las nuevas restricciones para los siguientes días. Escuchamos. En la última actualización del sistema de alertas sanitarias, Escuintla se posiciona como uno de los departamentos en rojo. Los municipios con más casos de COVID-19 hasta este momento son Escuintla, Santa Lucía, La Democracia, Siquinalá, Tiquizate, Mazagua, La Gomera, Guanagazapa, Puerto de San José, Iztapa, Palín, San Vicente, Pacaya, Nueva Concepción y Zipacate. Si en caso un municipio se encuentra en rojo de acuerdo al semáforo de alertas del COVID-19, se deben tomar las siguientes medidas. Los parques públicos, centros de recreación y deporte deben estar cerrados al público con excepción de áreas para deporte individual. No se permiten actividades grupales ni ventas de comida o comercio. Se permiten entrenamientos de ligas profesionales en grupos de 10 personas, exceptuando gimnasio o actividades con aglomeraciones. Se permiten los deportes profesionales en grupo, incluyendo torneos a puerta cerrada, actividades deportivas y gimnasios. Respecto a mercados cantonales y municipales, se debe mantener un metro y medio entre vendedor y comprador. Se recomienda no asistir a las personas de alto riesgo o mayores de 60 años o tener un área especial para estos grupos. Recuerde utilizar siempre mascarilla y lavarse constantemente las manos.